Hace más de 150 años, México fue testigo de una de las batallas más duras en la historia del país. Fue a principios de 1862 cuando México fue invadido por Francia bajo el mandato de Napoleón III, quien motivado por la suspensión del pago de la deuda internacional, iniciativa del presidente Benito Juárez, pretendió expandir su imperio en América. Antes de llegar al centro del país, las tropas francesas arribaron a Puebla, parada obligada en el trayecto para la conquista de todo el territorio. Sin embargo, la ciudad estaba protegida por los fuertes de Loreto y Guadalupe. El general Ignacio Zaragoza lideraba el ejército mexicano, integrado por militares entrenados y voluntarios deseosos de proteger a la nación. El día 5 de mayo, tras horas de lucha, las fuerzas nacionales triunfaron y llevaron al ejército francés a su retirada. Es así que esta batalla se convirtió en un símbolo de resistencia para el pueblo y en la actualidad se reconoce como una fecha que llena de orgullos a los ciudadanos mexicanos en cualquier parte del mundo. Con información de Caroline González, Notimex.